al final lo corrieron hey que tal amigazos bienvenidos sean todos ustedes a un episodio mas de su compa el michoacano mx si recuerdas que en el video anterior por ahi les marcamos que algo no se escuchaba bien entonces ya cuando tienes no vamos a decir años puede decir semanas ya conoces tu camion sabes donde estan tus cosas sabes que ruido no es normal entonces en esa ocasión teniamos una llanta de la trailer dañada entonces si te preguntaste en el video anterior cual era la diferencia si conectabas tu camion o si amarrabas primero entonces en este caso si haces tu pre-trip y te das cuenta que una llanta esta baja de aire te puedes conectar y abres la valvula de servicio y automaticamente a tu llanta se llenara de aire en lo personal no te sabria decir si todas las trailers son asi pero estas trailers tienen las llantas están conectadas con el con el servicio de aire por eso te digo y eso fue lo que hicimos ya llegar allí a este lugar mantuvimos el camion prendido para que asi se mantuviera se mantuviera la llanta con aire ahora que hay que hacer solamente por alli mandar tu macro 21 a RORASIS macro 21 decirle cual es la llanta por alli afortunadamente esta un LOBS solamente a 8 millas nos venimos asi la llanta logro llegar te digo mandas tu macro 21 le dices que llanta esta dañada ahora solo en este lugar solamente te piden tu nombre numero de telefono como ya estoy registrado entonces ya sabian que camion era el numero de camion el numero de la trailer y el numero de la placa del camion y practicamente es todo lo que necesitas ya nos la arreglaron en cuanto me di cuenta que teniamos esta llanta mal le testie rapido al viejon le dije que me iba a ir derecho al LOBS que era el mas cercano para que me arreglaran esta llanta en cuanto me descargaran justamente iba saliendo yo de LOBS ya me habian arreglado la llanta me testie al viejon que si ya estaba listo le digo ya estoy listo a la media hora me pregunta dice hey hay una carga que va para California pero si nos vamos para California casi va a ser imposible llegar a casa para navidad cuando es el plan ese es el objetivo desde que trajimos esta carga de Steve Beam era el objetivo rápido regresar para Midwest para acercarnos acercarnos a casa para navidad primo hay que pasar navidad con la familia entonces le dije que no mejor preferí esperar si era necesario hasta el otro día a la media hora por fin me llega la carga que estábamos esperando esto ya era pasadito de las 3 hora local este lugar lo cierran a las 4 ahora solamente tengo 3 horas mañana se me regresan solamente 6 horas vamos a estar usando pura recaps desde desde toda la semana toda la semana prácticamente vamos a estar usando pura recaps entonces vamos a ir a levantar esta carguita de madera a Old Town Idaho al norte estaba prácticamente al norte de Idaho para decir como a unas 80 millas de de Canadá y estaba solamente a unas cuadras de de la línea divisoria de Washington State entonces vamos a ir a levantar esta carga el día de mañana a Old Town Idaho con destino Holiday City Ohio hey que tal amigazos ya andamos por aquí en Old Town Idaho entonces aquí lo único que miras es árboles por donde quiera entonces que es lo que vamos a llevar madera primo aira o forest ya andamos por aquí en lugar de de espera solamente ahorita que salga ese camión que se alcanza a ver por ahí ese camión que se salga lo vamos a mover allí vamos a tapar ahí el camarada salió primo salió vámonos ojalá terminamos de cargar solamente ahorita hay que figurar vamos a usar tres lonas eso no tiene duda vamos a ver si le ponen un bando más aquí arriba va a estar más fácil para tapar pero en esta carga vamos a tener que tener mucho cuidado con el peso que vamos a ir pesados primo ahí quedó ese bando de arriba nos descompuso machín la carga la amarrada si no hubiera estado bien bien suave aquí es donde vamos a figurar vamos a ocupar tres lonas segurito entonces enfrente vamos a poner una negra y las dos azules las vamos a poner atrás en medio vamos a figurarle a ver cómo escondemos la Teo pero acuérdense que las azules las Lumber Tarps son las que tienen la Teo entonces ahí vamos a a figurar cómo la escondemos por allí y pues la última la última por allá la azul ahí no va a haber bronca entonces ya sabemos siempre para tapar siempre debe comenzar de atrás bueno ya le pusimos las las fajas 2 4 6 8 10 12 fajas ahí vamos bien creo ahora sí bueno ya terminamos de tapar ya nos dieron los papeles ahora te voy a mostrar cambiamos los planes era recuerdas que les comenté que íbamos a poner las dos lonas azules dos lonas azules atrás y la negra en medio porque no quería doblar pues más fácil si mira la diferencia te fijas aquí es más fácil es más fácil para doblarle lo que cuelga porque aquí está alto entonces y aquí solamente aquí son como cuatro pies entonces estas lonas tienen ocho pies de arriba de arriba de arriba entonces cuesta un poquito más trabajo de doblar allí pero de una u otra forma se tiene que hacer lo amarramos entonces ahora recuerda que tenemos un bando ahí arriba entonces no queremos no queremos absolutamente en el camino parar a componer especialmente no quieres parar en el shoulder especialmente en este clima ahora tenemos madera y más adelante les voy a comentar que es bien importante tapar bien cuando es madera cuando es aluminio cuando se requiera tapar hay que tapar ahorita ya ya amarramos primo ahora sí nos quedan 300 millas un challenge un challenge que nos da ahora sí primo nos deja espacio para poner combustible que tenemos poquito menos de medio tanco medio tanque ahora sí tenemos mucho tenemos mucho camino que recorrer primo vámonos la primera báscula luego luego ahí está la pantalla arriba miras ahí nos va a dar el peso 11.400 nos quedamos con 11.400 en las steers 31 en las drives 16 en el primero 33.4 33.4 en las tejas 11.000 en las 11.000 en las en las 11.000 steers nos vamos bien al tiro primo bien al tiro vamos ahora si nos vamos primo ya que el día está más más o menos digamos bien para dar por aquí solamente paramos a checar la carga ya que paramos todo se mira bien ahí está la cargita primo por aquí nos paramos aquí es donde encadenan donde encadenamos cuando está en el clima primo en su lugar una chulada por aquí ya cuando está clarito hoy ojalá que así siga todo el camino primo nos subimos a checar a ver si estaba bien por allí si no estaba agarrando aire pero ahí está bien el clima está todo a dar hoy primo el sol se quiere asomar dejanos mal do en que so hay no que so ¡Vamos! Ahorita tuvimos que parar por aquí en la bascula de Wyoming, la salida de Wyoming, solamente querían ver nuestros papeles, hay en unos lugares que quieren ver los papeles de la carga, en esta ocasión solamente nos pidieron la registración, la registración del camión y prácticamente es todo, ya de pasada le damos una checadilla en la carga y seguimos todos tranquilos primos. ¡Otra vez! ¡Vamos! 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 y qué tal amigos bienvenidos al centro de distribución de menards en holiday city ohio por acá nos vamos a parquear inbound truck parking vamos a ver dónde nos parqueamos por aquí primo aquí están las líneas ya recordé que viene por aquí vamos a parquearnos por aquí primazo hey amigas hoy andamos por aquí es algo increíble que en casi dos mil millas no tuvimos ni viento ni lluvia ni nieve un clima perfecto primo y por aquí se quiere asomar el sol vamos a checar de volada por aquí la carguita primo a ver a ver cómo llegamos vamos a abrirnos un poquillo para que se mire mejor tal y como amarramos primo así llegamos absolutamente y no se tocó absolutamente nada solamente ajustamos un poquito las fajas esta fue la esta fue la llantona que se nos madrió entonces se abrió se abrió de por aquí pensé que había sido el wench porque aquí estaba en la otra carga también pero te fijas no tiene ningún si se viera dañado había sido más 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 adentro la otra llanta se dañó de por aquí vamos a ver una inspeccionada ligera primo a ver cómo llegamos no se tocó absolutamente nada solamente las fajas primazo tuvimos que dar una ajustadita solamente las fajas como mirarás así justamente como amarramos así llegamos vamos a ver allá arriba a ver cómo estamos allá el objetivo era que que no se volara la lona estamos no estamos no premazo ahí estamos la carga llegó bien pero yo bien madreado entonces ahorita vamos a ir a registrarnos nada más que este lugar tan enorme y ya casi me imagino sus direcciones ya nos registramos primo por allí donde está ese edificio azul ahí dice truck entrance entonces prácticamente nos vamos a ir al final del edificio vamos a voltear a la derecha y prácticamente nos van a descargar por aquí como esta es una distribuidora de menar sería mucho mucho la suerte si pudiéramos cargar aquí se me pasó comentarles que teníamos que ir a la puerta 8 pero entonces por allí está la puerta 8 primo entonces aquí estamos aquí estamos parqueados nosotros ahorita le vamos a dar por allá de frente y vamos a retroceder vamos a retroceder a la puerta 8 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 vamos a retroceder a la puerta 9 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 Ahora si vamos a quitar todo Vamos a ponernos las pilas A nosotros ya nos firmaron nuestro papelito Eso significa que la carga llegó Buen estado Ahora si recuerdan Si recuerdan que en el comienzo Del video les comenté Cuando hay que tapar Hay que tapar primo Ahorita les muestro por qué Bueno amigazo esto fue apenas hace un par de semanas Entonces ahí está El 11 de diciembre Entonces ese mensaje nos lo mandan a todos Y ahí como podrás ver se lo voy a tratar de Leer lo más bonito que se pueda Dice Hola queridos amigos Flapbed Dice Flapbed tuvo la primera carga rechazada De la temporada Dice esta carga va a costar A miles y miles de dólares La carga se suponía que estar tapada con plástico Pero al parecer no le pusieron plástico Entonces amigazo por eso les digo Hay que tratar de evitar cualquier reclamo Cuando hay que tapar Hay que tapar Cuando hay que amarrar Hay que amarrar bien No andar a la carrera Que Flapbed Es muy peligroso andar amarrando a la carrera O al decir así quedó bien O así está bien Para eso Yo me encontré a una persona No fue la misma persona Que se le mojó la carga A esto hace como unos dos meses Me lo topé por allí en un truck stop Me dice Me dice Yo antes trabajaba con Prime Pero En una ocasión se me mojó una carga Y querían que yo pagara la carga Esa era una carga de Shearrock Entonces se había mojado Y la habían rechazado Entonces esa carga Querían que él la pagara Completamente toda la carga Al final Lo corrieron Yo creo que si La vamos a dejar Amigazo Nosotros Nos aventamos esta buena aventura Con esta carga Desde Old Town Idaho Cruzamos Idaho Montana Wyoming South Dakota Iowa Illinois Indiana Hasta la ciudad de Holiday City Ohio Ojalá que les haya gustado Por aquí Mi video Amigazo No se les olvide Por ahí Suscribirse Si les gustó el video Me regalan un me gusta Si no les gustó Si me equivoco en algo Déjenmelo saber No se les olvide Por ahí También Seguirnos en Instagram Como El Michoacano MX No se les olvide Por aquí No es Ningún Trucking Channel Solamente Les contamos Por aquí Las aventuras Que vivimos día a día Sobre el plan Es Ir rumbo a casa Primo Ojalá que nos llegue Carga en caliente Es hora de ir a casa Hasta la próxima Amigazo Pórtese bien Para que le vaya bien Maneje con cuidado Obedezca a las señales De tránsito Ahí estamos Hasta la próxima